Para analizar todo esto, convocamos a un analista político, obviamente, que es Alejandro Mancilla. Alejandro Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, Alejandro, ¿cómo es esto entonces? ¿Cómo Milley, pese a ser un nuevo en la política, mantiene el centro de la escena, lleva la agenda? Se diría en términos de análisis político. Elige a Cristina Fernández de Kirchner como rival. La lleva, la trae, usa la condena que le aplicaron. Aprovecha para quitarle la jubilación. Macri ve cómo de afuera está el riesgo de que Milley se le quede con todo. Analizame un poco esto, a ver. Sí, bueno, a ver, hay una cuestión que se repite, ¿no? Este círculo vicioso que yo le digo dentro de la política, porque ya lo hemos vivido durante justamente el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que puso en escena como opositora principal a su gobierno a Cristina Fernández de Kirchner. Justamente, bueno, Macri creo que no tuvo un manejo de agenda, como sí lo está teniendo Milley de alguna manera, no tuvo noticias rimbombantes, ¿no? Porque no supo manejar justamente ese tipo de modalidad comunicacional que sí Milley maneja, ¿no? Milley es una persona que principalmente rompe con los protocolos dispuestos por el político normal, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque cuando se presenta ante una conferencia o ante un simposio, parece ser que da un stand-up, más que dar un informe económico o un informe político serio, como sí lo daba Macri cuando era presidente de la nación. Inclusive la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo que se llama políticamente correcto, a decirme de una manera. Milley no es lo políticamente correcto, sino todo lo contrario. Entonces, eso llama la atención no solamente para el ambiente propio, interno, sino también para la cuestión internacional. Eso no quiere decir, porque lógicamente las formas de Milley, para la oposición o para algunos políticos de trayectoria, es considerado como un loco, ¿no? Sí. A ver, yo no lo considero como un loco, todo lo contrario, creo que tiene la cabeza bien puesta a donde quiere ir y ha llegado a donde llegó justamente por su capacidad quizá de interpretar las nuevas voces de la sociedad que lo han llevado a donde lo llevaron. Y esas nuevas voces... Después deberíamos discutir si el fin justifica los medios, ¿no? Exacto, sí, exacto. Entonces, creo que acá Milley ha tenido un manejo, como bien vos lo decís, un manejo por un lado maquiavélico, principalmente porque utilizó un nombre llamado libertario, ¿no? Sí. Y utilizó a muchos jóvenes en base a ese concepto que se enrolaron detrás de ese concepto libertario. Y hoy, por ejemplo, el Partido Libertario, propiamente dicho, no está dentro del gobierno de Milley, para decirlo de una manera. No está tomando posesión, sino que han tomado posesión los profesionales de la política. O sea, todos aquellos que han sido parte de gobiernos anteriores y principalmente parte del último gobierno opositor al kirchnerismo, que fue el de Juntos por el Cambio. Entonces, ahí vemos a Caputo, Stusenegger. Bueno, Stusenegger ya viene de la época de Menem, ¿no? Tomando posesiones dentro del gabinete económico, en este caso. Su padre ha sido un gran, si se puede decir, vocero de Domingo Cavallo en las épocas de Gloria de... Casi un socio, digamos, un socio de Cavallo, ¿sí? Un par. Exactamente. Entonces, bueno, pero el libertario, ese joven que militó la ciudad de Milley en la capital, que militó la ciudad de Milley en el país, no está. No está enrolado en el gobierno. Pero ese joven un día le va a pedir resultados y se los va a poder dar. Exactamente. Exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando se ve la realidad, resulta ser que Milley se alió con profesionales políticos, se alió con el menemismo, o sea, ese menemismo que estaba totalmente, ya casi dormido, ¿no? Luego de la irrupción de Néstor Kirchner, de Cristina, donde ya el menemismo estaba casi evaporizado, si se puede decir de una manera, con esto se revitalizó. O tal, así que el partido de Milley hoy, la libertad avanza, para decirlo de una manera, los arquitectos de la conformación de los partidos en las provincias, es el menemismo. O sea, es toda la estructura que quedó de Carlos Menem y que hoy conduce Eduardo Menem. La Rioja es el caso más paradigmático. El primer partido que se formó de la libertad avanza es La Rioja, justamente. Claro. O sea, mucho antes de que Milley llegara a la base de las naciones. Exacto. Entonces, hoy el menemismo es el que retornó al poder y ese menemismo es el que dentro de lo que quedó está colocando su gente en distintas esferas del poder ejecutivo y también del poder legislativo. Ahora, sí. Cerrame la idea, Diego, que quiero preguntarte algo. Sí, sí. No, 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 justamente lo que te quería plantear, ¿no? Entonces, ese menemismo que quedó todavía alguna partecita, hoy está teniendo roles importantísimos. El caso, por ejemplo, de Barra, en la Procuración del Tesoro, el caso de Cuño Libarona, el Ministerio de Justicia. Claro. O sea, que son parte de aquella... Cuño, para el que no recuerda, fue abogado de Amira Lloma. Exactamente. Procesada por lavado de dinero. Exactamente. Cuñada. Exactamente. Hermana de Zulema Lloma, cuñada de Carlos Mene. El famoso Lloma Gate. El Lloma Gate. Que fue el primer hecho de corrupción que tuvo Emilio. El abogado de Amira era Cuño Libarona. Exactamente. Entonces, desde ahí proviene, digamos, toda esa estructura que quedó, como decíamos, el vestigio del menemismo. Hoy está revitalizado. Y esto, y la libertad avanza, no es el mileísmo, es el menemismo. Claro. Está ahí lisa y llanamente. El mileísmo. Y el mileísmo. El mismo siglo XXI. Exactamente. Y el mileísmo, que estaba representado en el Partido Libertario, y está fuera de todo este contexto. Ahora, ¿cómo ves los tantos vos, 2025, con esta descripción que me haces? ¿Qué papel le ves a Macri? ¿Qué papel le ves a Cristina? ¿Y qué papel le ves a Milley, enfrentado con Cristina? Bueno, eso va a ocurrir. Y sospechándose, espiándole el celular a Macri, ¿no? Porque Macri y Milley, yo creo que cuando uno va al baño, el otro le mira el celular. Sí, totalmente. Mirá, yo creo que acá es una puja de poder de totalitarismos partidarios. Que no es totalitarismo de Estado. Son dos cosas totalmente distintas, porque el totalitarismo de Estado principalmente lo que hace es anular los partidos políticos. Y que da un unicato de poder basado en una partidocracia unitaria, ¿no? Pero aquí sí hay totalitarismos partidarios. Entonces, la puja que se avecina, que bien vos lo reflejaste en el comienzo de la entrevista, es esa suba al escenario como principal opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Una Cristina Fernández de Kirchner que el 17 de noviembre asume formalmente los destinos del PJ a nivel nacional, que tiene a su hijo en el PJ bonaerense, que ya de por sí eso ya significa un totalitarismo dentro del partido justicialista, ¿no? Donde madre e hija están dominando, digamos, los dos partidos más importantes en materia jurídica en el país. Y del otro lado, Karina Milley como presidenta de la Libertad Avanza a nivel nacional, con Martín Menem justamente y con los Menem recorriendo todo el país para conformar ya fehacientemente su estructura partidaria. Y vos fíjate el concepto que se viene como puja. Por eso yo digo, es la puja de los totalitarismos partidarios. Es la jefa contra el jefe. La jefa contra el jefe. ¿No? Cristina contra Karina. Por eso te hablo, claro. ¿Y dónde pones a Macri ahí? ¿Qué jefe? ¿Eh? ¿Dónde pones a Macri en el escenario? Macri queda, creo, con una especie de auxiliar de la Libertad Avanza, donde queda como auxiliar de la Libertad Avanza, donde no tiene, creo que ya, injerencia. Sí, Macri se dio cuenta de que se avecina todo este totalitarismo partidario dentro de la Libertad Avanza, dentro del partido justicialista, y él no quiso dejar afuera, no se quiso quedar afuera del totalitarismo partidario de su propio partido. Por eso también tomó la rienda del PRO. ¿No? Entonces, y su primo está dominando de por sí el PRO en la capital federal. Claro, claro. Entonces, esto es el totalitarismo partidario, es una puja de totalitarismos partidarios donde las figuras son las que deciden qué es la estrategia a seguir, ¿no? Entonces, pero el concepto que va a quedar para lo que se viene es la puja entre la jefa y el jefe. O sea, esto es una locura, para mi criterio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, usted imagínese las paredes pintadas el año que viene, ¿elegí a la jefa o elegí al jefe? Pero además, taponan a las nuevas generaciones que puedan venir a proponer algo distinto, nuevo, mejor. Nuevo, distinto y mejor. Totalmente. Taponan, hacen como un tapón que no dejan drenar lo mejor que pueda venir, que son las ideas jóvenes, nuevas, diferentes. Esto no está llegando. No, no, porque Milley supo de alguna manera capturar a mucha juventud. O sea, que en su momento lo supo capturar a la izquierda, en sus buenas épocas. Y también el kirchnerismo a través de la cámpora. Cuando Cristina asume su segundo mandato, la cámpora tuvo una impronta fenomenal, ¿no? En toda esa construcción neo-kirchnerista, si se puede decir. Claro, claro. Pero la juventud, digamos, propiamente dicha, la que tiene ideas, la que tiene basamentos propicios para tratar de salvaguardar los intereses del país, no está convocada por ninguna de las tres fuerzas políticas hoy relevantes. Entonces, como te decía, la cámpora ya son dirigentes viejos, los dirigentes que están en la cámpora son viejos, que no han renovado esa estructura. Milley dejó de lado, o sea, expulsó a los libertarios para crear un partido menemista, con la vieja guardia menemista. Y el PRO, que quedó ya medio como un partido chico, porque a no estar juntos por el cambio, dominado por Macri y su primo. Entonces, y sin juventud, prácticamente. Entonces, la juventud hoy está esperando un liderazgo. Pero ese liderazgo, por ahora, por ahora, está todavía representado en la figura de Milley, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro Mancilla, analista político, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente para usted, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.